Pero si soy parrandero El estigma de una madre joven Y esbelta Pues más difícil se vuelve Cuando esta personalidad No solo es tu mamá Sino también es tu maestra Así es amigo Y los individuos en esta situación Tienen que soportar situaciones Como la de ver Como la banda crea o recrea Sus mentes con pensamientos Vulgares Como ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? ¿Qué ven? Espérate, espérate wey, espérate Es que la maestra Hoy se ve bien sabrosa Y así es Y otra situación desagradable Puede ser Cuando tú eres testigo De cómo la banda planea Una broma en contra de la maestra Que en esta ocasión es tu mamá ¿Qué onda banda? ¿Qué hacen? Pues es que ¿Qué te crees? Que el Salinas Le va a poner una tachuela A la maestra En su asiento Para que se pique el trasero Ay Pero aún más difícil se pone A la hora de la lista Cuando la maestra Va a pasar lista Y se da cuenta De que su pequeño retoño Está en el salón de clases González Gutiérrez Presente ¡Ay Dani! Ahí estás Dani mi vida Por favor te espero a la salida Para comprarte tu sándwich ¡Toma pata lo bueno! Y entonces eres víctima De todo el salón Y eres víctima de bullying Pero no te preocupes No te preocupes Alza la cara Y pon la frente en alto Y sácale provecho A la situación Si eres de los afortunados En tener todavía Una mamá Que sea tu maestra Y que sea tan popular Pues entonces Sácale provecho Y hazle un calendario Y hínchate de lana Hínchate de lana Como los grandes Como yo Merengues Así que ya lo sabes Esto es todo por hoy Si te gustó Lo que hacemos Dale like Dale like a todo Y si no te gustó Pues también dale like Y compárteselo A tu peor enemigo Y arruínale su día Síguenos en nuestra página www.artmx.tv Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Yo soy el Dani Y nos vemos en el próximo vlog ¡Vámonos!